¿Han hecho esa pregunta específica o han percibido cierto temor de la ciudadanía a hablar? Bueno, el tema nosotros lo venimos estudiando, lo venimos incorporando en nuestras encuestas desde hace aproximadamente tres años. En el tanto, pues, algunos analistas empezaron a hablar de que percibían algún temor de parte de ciertos eventos poblacionales. Nosotros hacemos las siguientes preguntas. Uno, si cuando la persona está en un círculo de amistad o de gente conocida, se tocan los temas acerca tanto de política como de religión. Bueno, la mayoría de la gente dice que esos temas no se tocan, que no los tocan. Tal vez anda aproximadamente en un 20, 25% de personas que dicen que sí hablan de eso. La principal razón por la cual no hablan de eso, se les pregunta a las personas y lo que ellos expresan es de que esto se debe a que son temas, o sea, tanto los religiosos como los políticos son temas que tienden a generar controversia o generar, o sea, son atentatorios contra las relaciones de amistad porque son creencias, son temas, son posiciones que muy difícilmente va a haber algún tipo de consenso o nadie va a cambiar a nadie. Quien está en una religión no va a cambiar al otro o el otro no lo va a aceptar y viceversa y lo mismo con la política. Entonces, lo que a nosotros nos sale es que el tema tiene muy poca, o sea, muy poco se debate en las conversaciones debido precisamente, o sea, debido principalmente a que puede generar distanciamiento de amistades y la gente privilegia su amistad por encima de este tipo de cosas. Y hay una tendencia, ha venido creciendo una tendencia a la tolerancia hacia las creencias de las otras personas y por otro lado al respeto, ¿verdad? Prefiero mi amistad a estar discutiendo de estas cosas. Pero miedo de hablar del tema, miedo como miedo, o ya como una expresión de neurotismo, pues, ¿verdad? No, para nada. O sea, evidentemente habrá personas que sí puedan hacerlo, pero las proporciones que a nosotros al menos nos salen son relativamente las normales y que por lo general en diversas sociedades, en diversos países, existe también esa posición, esa actitud hacia esos temas, de que esos temas no hay que tocarlos. entre amistades porque son temas verdaderamente generadores de enemistad y prefieren no hacerlo. Eso es lo que a nosotros nos sale con ese tema. Ahora, también esta encuesta del Barómetro de las Américas, que es una encuesta regional, ¿verdad? Cuando preguntó sobre el tema electoral y sobre la participación en las elecciones, resulta que tiene unos resultados muy parecidos a los que han señalado algunas organizaciones de que hubo abstención en las elecciones. En particular, usted no reflejaba esos datos, sino que la gente estaba bastante disponible para participación en la electoral. ¿Por qué cree que hay estas diferencias en estas encuestas? ¿Por qué cree que se dan diferencias tan grandes en las encuestas? Esta es una encuesta, un organismo internacional y usted es un organismo local. ¿A qué se debe esto? No, no sé, ¿verdad? Yo no te puedo hablar de eso. Pues, no puedo hablar por otro. Lo que yo te puedo decir es lo siguiente. Mira, a nosotros durante todo el periodo preelectoral nos salía una posible participación que podían dar por el orden de entre 70 y 75%. Eso es lo que nos salía. Y nosotros reafirmábamos o decíamos que eso era más o menos la norma de lo que habíamos observado en los últimos 30 años, en elecciones en los últimos 30 años. Evidentemente, y eso hay que estar claro, la abstención es algo que está ahí en cualquier elección. Aquí, donde sea, siempre va a haber abstención. Lo que pasó, lo que está pasando es que los niveles de abstención se han incrementado. Por ejemplo, en el 90, según nuestros datos, la abstención anduvo más o menos por el 18. Hay quienes hablan de 15, 14. Según los nuestros, anduvimos por el 18, 17, algo 18, que fue un récord de participación. ¿En qué este? En 1990. Luego ya en el 96 la abstención ya se incrementó a 24, 25. En el 2001 anduvo por ahí 26, 27. Así ha venido subiendo poquito a poco. En el 2011 ya anduvo rayando el 30. Según nuestros datos hoy de esta elección y de acuerdo a nuestros datos de padrón electoral, que no son necesariamente los del Consejo Supremo, ¿verdad? Pues por los problemas que ya todos sabemos, según nuestros datos, la abstención en esta ocasión anduvo por el orden del 36%. En unos municipios más, en otros municipios menos, pero la media, digamos, anduvo por el 36%. La participación en algunas zonas fue bastante baja. Nosotros estamos haciendo cálculos por municipio, no los tenemos todavía, pero sí a nivel nacional a nosotros nos da 36, que es más o menos similar a lo que nos dio en la última encuesta. O sea, en la última encuesta a nosotros nos salía que había una participación probable de un 74% o algo así. O sea, nos daba más o menos un 26% de gente que no iba a participar. Pero teníamos algo que nosotros le llamamos el voto oculto. Ese voto oculto, nosotros decíamos que se iba a distribuir. En ese momento no decíamos en cuánto. Pero según los datos que nosotros tenemos hoy, el voto oculto más o menos un 12%, un 10% de ese voto oculto se fue a abstención. Entonces, si a nosotros nos daba 25 o algo, casi 26, más ese 10, por ahí es donde nos salió a nosotros en el 36. O sea, esos son los datos que nosotros tenemos. O sea, son datos propios de nuestras encuestas, datos... Lo que está ahí, lo que tomamos del Consejo Supremo Electoral es lo que ellos han, ¿cómo se llama?, publicado de la votación como tal. Pero lo que es el padrón electoral, nosotros lo estimamos a base de cálculos considerando la proyección de población de 16 años a más de CEPAL para el 2016 en Nicaragua y las proyecciones de población de INIDE hasta el 2016. ¿Y cómo se explica entonces que el Consejo Supremo Electoral haya visto una alta participación? Ah, bueno, eso yo no te lo puedo contestar. Lo que yo te puedo hablar es de los datos nuestros, como MR, y, como te digo, si el padrón electoral calculado por nosotros sobre esa base que te estoy diciendo versus la votación, que esa sí es la que nosotros tomamos del Consejo Supremo, nos da a nosotros más o menos un 36% de abstención, o sea, un 64% de participación. Entonces, con nuestras encuestas yo veo que estamos más o menos por donde andamos. Sí, ok.